Ya me encanta la fiesta, pa' que lo voy a olvidar Me vale, si me molesta, me está cuando voy a pedir Busqueando hasta que amanezca El mundo se va a acabar, a modificar no me voy a preocupar Por eso arriba el ambiente, como dice el bacán Su voz, como dice el bacán Corracho, no se siente A ver los hermanos arriba todos me hacen que se vea bonito A ver que se vea cuestión de fiesta, pa' que lo voy a pedir A ver todo el mundo brincando Brincando, 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 sí, sí Brincando, brincando, así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Al rato voy a llegar, la serenata más loca Por mi eso se me ve tres Y se le tope la troca, y al que no le guste el ruido A ver que a como nos toca El mundo se va a acabar, a modificar no me voy a preocupar Por eso arriba el ambiente, como dice el bacán Su voz, como dice el bacán Corracho, nada se siente Y bueno A ver esos hermanos arriba que se vea bonito Y arriba los adultos, mija Y arriba los adultos, mija Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Yo he seguido todas las mierdas Como dice el bacán Como dice el bacán El mundo se va a acabar A modificar no me voy a preocupar VamosIZando la gente Como dice el bacán Como dice el bacán Corracho, nada se siente Si, así Si a mí me gusta la fiesta de sustancia y salud toda la noche como esta aquí estoy para gozar todo lo que se contenta